La negación de aquellos patriotas argentinos provenientes de todos los rincones de la patria nos imponen hacer un alto en su recuerdo. Señora Intendenta Municipal Lic. Fernanda Alonso, señores veteranos de Guerra de Malvinas, señora Vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados Alicia Mayoral, señor Ministro de Educación Pablo Maxione, señor Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 13, Teniente Coronel del Regimiento Ejecutivo Municipal, demás autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades y establecimientos educativos, público en general, muy buenas tardes. Acompañados por la memoria de aquellos combatientes que defendieron con arrojo y ejemplar conducta los valores esenciales de una causa justa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.